El colonismo en Puerto Rico prolifera gracias a que en la ley Jones de 1917 a los puertorriqueños lo hacen ciudadanos americanos. ¿Tú te imaginas un millón de puertorriqueños amanecen el 3 de marzo del 17 ciudadanos americanos? Que para ellos no significa absolutamente nada. Primero que no saben inglés, así que no saben leer ni la constitución que están dispuestos o supuestos a defender como ciudadanos americanos. Ese es el primer disparate. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué es Estados Unidos eso? Porque la colonia se formaliza con la ley Fora. Ahí se formaliza la colonia. Pero lo que más daño le ha hecho a este país ha sido el no identificar la ciudadanía americana como la desnacionalización del puertorriqueño. O sea, cuando Estados Unidos hace a Puerto Rico, hace a los puertorriqueños, ciudadanos americanos, tiene el efecto de desnacionalizar. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el puertorriqueño desde ese momento en adelante no puede ser ciudadano de su nacionalidad. Y por lo tanto, al ser ciudadano de Estados Unidos, ciudadanía de pacotilla, porque es una ciudadanía de segunda clase, lo obliga, lo obliga prácticamente a una lealtad, a una fidelidad, a un respaldo, a una nación que no es la suya, a una nacionalidad que no es la suya, a un idioma que no es el suyo. Y ese factor, a través de los años que se va glorificando, y en eso el Partido Popular tiene mucha culpa, porque cuando Muñoz funde el Partido Popular, es un partido independientista. Pero luego, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, Roswell lo convence que deja al lado la independencia y él le va a pasar una cantidad de ayudas federales para mejorar la situación económica de Puerto Rico. Porque hay que entender lo siguiente, entre el 1900 y el 1940, Puerto Rico pasó de la pobreza a la miseria. O sea, porque aquí lo que hacían es flotar la colonia, las centrales azucareras, todas en manos de corporaciones americanas, ¿te entiendes? Y cuando Muñoz trata de corregir eso, lamentablemente no se da cuenta que entrega y la independencia lo cambia por el bienestar del pueblo de momento y crea el Estado y la sociedad y crea un Estado unido asociado basado en una mentira. Porque el Estado unido asociado no descolonizó a Puerto Rico para nada. Y eso quedó certificado ya hace poco. Fíjate algo interesante sobre el movimiento independientista. En el 48, en 1948, Muñoz es candidato a la gobernación de Puerto Rico. El Partido Popular en el 44 había barrido las elecciones. Y uno tiene que preguntarse, hacia la distancia ahora, ¿Hubiese Muñoz Marín perdido las elecciones del 48 si él mantiene el ideal de independencia en el programa del Partido Popular? Yo creo que no lo hubiese perdido. Lo que perdimos ahí fue la oportunidad de hacer un avance extraordinario hacia la autodeterminación. Cuando él dice que la independencia es la ruina económica de Puerto Rico, la saca del programa enajena a un montón de mentes importantes en Puerto Rico como Vicente Javier Polanco y otros. Y ahí mismo empezamos a entrar en la etapa en la etapa de la transformación de la mente del puertorriqueño de una mente que ansiaba la libertad porque en Puerto Rico aún en 52 el Partido Independiente tiene un 17% del electorado. Pasa de esa mentalidad a una mentalidad de dependencia absoluta, de sumisión absoluta y lo peor de todos de la glorificación de la ciudadanía americana que la incluyen en el preámbulo de la constitución de Puerto Rico diciendo que es fundamental para la felicidad del puertorriqueño. O sea, que lo que más daño nos ha hecho a nosotros en la historia de este país en nuestra relación con los Estados Unidos es el entender que la ciudadanía de un país extranjero como los Estados Unidos con diferencias culturales pero claramente definidas nosotros no somos como los americanos por el idioma por las costumbres en fin por la tradición nos hizo cambiar ha cambiado la mentalidad del puertorriqueño yo diría que ha adulterado a tal forma que ha convertido al puertorriqueño en un ser colonizado o sea para resumir en términos generales para que la gente y los que están escuchando viendo entiendan la ley Foraker formaliza la colonia la ley Jones formaliza al colonizado crea el puertorriqueño colonizado que ya en 1950 Muñoz con su estado de vida asociado lo convierte en un ser completamente dependiente de los Estados Unidos no solamente económicamente sino psicológica en términos ya me dijiste que yo estudié en el Colegio Sagrado Corazón y cuando yo tenía eso estoy hablando ahora de 8, 9, 10 años yo antes de entrar al salón nosotros recitábamos eso I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands fíjate fíjate cuán hondo se metió en mí desde pequeño esa idea me pude liberar porque cuando uno estudia lo lee y como yo vengo de una tradición de independentistas mi abuelo Cayetano Policuchí fue defensor del español defensor de la independencia fue speaker de la cámara con el partido unionista y tengo una tradición de independentistas mi mamá fue independentista también y eso me llevó por el camino correcto porque nosotros somos una nación ese es otro ese es otro detalle importante son muchos los puertorriqueños que la situación política de Puerto Rico económica etcétera nos ha llevado a pensar que Puerto Rico no es una nación falso nosotros somos una nación tan nación como los Estados Unidos lo que pasa es que somos una nación pobre intervenida por el imperio norteamericano pero nosotros valemos valemos y yo me alegro que venga un día como hoy cuando Puerto Rico anoche obtuvo otro triunfo en el baseball de mundial porque cuando un puertorriqueño compite en cualquier evento internacional mundial todos los puertorriqueños 6 millones de puertorriqueños están detrás de él eso se llama solidaridad y solidaridad es la base de la nacionalidad nosotros somos nacionales puertorriqueños y por eso yo digo y insisto que al quitarse o sea al eliminar la ciudadanía puertorriqueña nos quitaron nos quitaron la expresión jurídica de nuestra nacionalidad por eso es que la ley Jones es tan y tan perjudicial punto y yo dije la ciudadanía tiene que ser Reyes tiene que ser una una consecuencia lógica de la nacionalidad nosotros tenemos el derecho a ser ciudadanos puertorriqueños con toda legitimidad y con todo valor judídico internacional porque somos nacionales puertorriqueños eso es lo que nos da a nosotros el derecho a ser ciudadanos puertorriqueños o sea nosotros no podemos ser ciudadanos americanos realmente legítimamente porque no somos nacionales africanos porque hablamos un idioma distinto porque somos distintos bueno déjame decirte lo siguiente en el 93 yo cuando reducí a la ciudadanía puertorriqueña inicié un movimiento de reivindicación de la ciudadanía puertorriqueña y lo primero que hicimos lo que renunciamos fue hacer un pasaporte puertorriqueño o sea un pasaporte puertorriqueño que nos identifica como lo que somos y tú tú yo repartí 1500 pasaportes puertorriqueños todo eso fuera de las estructuras del Estado Libre Asociado claro fuera eso no tu propio lo que hace ustedes porque ustedes hacen labor cívica labor patriótica por su cuenta por convicción por convicción y con razón pero que pasa que cuando viene ese movimiento las instituciones independentistas del país no nos respaldaron en esa en esa gesta Mary Bra o sea o sea yo quiero que entiendan lo siguiente cuando yo hago el discurso en Lara el 23 de septiembre de 1993 que yo insto a la gente que renuncia a la ciudad americana Mary Bra estaba presente y Mary Bra es uno de los que renuncia en las oficinas del licenciado Garretegui que estaba al frente y allí renunciaron 350 personas luego hicimos una asamblea para los pasaportes repartimos los pasaportes Mary Bra dijo me dijo a mi esa es una idea revolucionaria y una forma de atacar el colonialismo norteamericano de frente donde les duele en su ciudadanía les duele al americano les duele que haya gente que diga que nosotros podríamos ser ciudadanos puertorriqueños ser ciudadanos americanos pero no recibimos el respaldo para decir bendito y lo lamento porque el partido independentista tiene su ha tenido su misión en esta vida de Puerto Rico y de la colonial pero no supimos aprovechar esa disyuntiva para impulsar ese movimiento que lo que hacía era demitificar la ciudad americana la ciudad americana del puertorriqueño es un mito un mito y que lamentablemente para los estadistas nunca los va nunca los va a llevar a la estadidad porque el americano cuando hizo ciudadanos americanos a los puertorriqueños no tenían la mente ni remotamente el que Puerto Rico pudiera ser un estado cuando cuando a mi lo que me motivó a a esa conclusión de que de que el colonialismo radicaba en la ciudadanía yo llegué a esta conclusión mientras el puertorriqueño sea ciudadano americano no va a ser nunca un hombre libre porque la ciudadanía obliga a lealtades ¿a qué lealtad? a la lealtad a la nación de la cual tú eres ciudadano así que el puertorriqueño no se puede liberar por siendo ciudadano americano entonces vino el hecho del español cuando llegó Rosselló que oficializó el inglés junto al español como el idioma oficial de Puerto Rico eso me dio a mi la idea de que había que renunciar a la ciudadanía americana para ser un hombre libre un puertorriqueño libre ¿qué yo hice? pues mira fui a la corte federal y me exigieron que tuviera que salir del país renunciar en una embajada en fin hacer un montón de trámites y yo digo un momentito ¿qué ley me obliga a mí a eso? las leyes de inmigración de los Estados Unidos yo no reconozco las leyes de inmigración de los Estados Unidos no las reconozco por lo tanto yo no tengo que hacer nada de eso ¿entiendes? yo me voy a proclamar ciudadano puertorriqueño por razón histórica ¿entiendes? cultural legítima y entonces obvié ese paso y ahí fue que empezamos el movimiento Mary Bra después que pasa por este proceso me dice mira yo voy a hacer un experimento jurídico y voy a hacerlo a hacer la renuncia a través de su las leyes de los Estados Unidos ¿para qué? para ponerlos en ridículo porque Mary Bra cuando fue a Venezuela y genuncia ¿entiendes? y dice que viene para Puerto Rico los americanos se quedaron sorprendidos ah pero usted no va a asumir una ciudadanía de otro país no mi ciudadanía es la puertorriqueña y voy para Puerto Rico que es mi país cuando hizo eso cuando hizo eso los americanos no se habían que hacer tanto así que le aceptaron la renuncia le aceptaron la renuncia a Mary Bra y Mary Bra recibió la aceptación de la renuncia y se convirtió en ciudadanos puertorriqueños por las mismas leyes de los Estados Unidos por la ley de inmigración cosa que yo no hice porque yo no yo no le daba le daba vigencia le daba legalidad a esas leyes para que influenciaran en mi conducta cuando hizo eso los americanos no se habían dado cuenta que habían cometido un error porque fíjate la diferencia entre que un ciudadano de Georgia renuncia a la ciudadanía si el ciudadano de Georgia renuncia a la ciudad americana y se va no puede volver a Georgia no puede volver a Georgia porque Georgia es parte de los Estados Unidos pero Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos es una pertenencia de los Estados Unidos y eso le permitió a Mary Bra volver a Puerto Rico pero saben lo que hizo Mary Bra Mary Bra siguió ejerciendo la abogacía como ciudadano de Puerto Rico sin ser ciudadano americano igual que igual que el pintor como se llama el pintor Marcano que hizo lo mismo y fue más lejos todavía para poner en ridículo a los Estados Unidos en su en su en su gestión colonial aquí en este país votó en las elecciones de 1996 votó en las elecciones de 1996 y su voto fue validado cuando fue impugnado por Miriam Ramírez el juez Ángel Hermida aquí en San Juan validó el voto de Mary Bra eso es un hito histórico si se va a difundir por este medio que bueno porque la gente no sabe eso Mary Bra votó en las elecciones de 1996 por el partido independentista eso fue parte del experimento eso fue parte del experimento cuando hizo eso más de 14 agudillanos fueron a Santo Domingo a renunciar a la ciudadanía americana y en Santo Domingo el departamento de estado de los Estados Unidos le dio órdenes al embajador de ellos en República Dominicana de que no les aceptara la renuncia y entonces Mary Bra recibe la carta de revocación de su renuncia igual que Marcano la cual Mary Bra hizo lo que ustedes se pueden imaginar con esa carta la echó en 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 pero esa esa es la historia ahora yo digo donde estaban los independentistas para respaldar ese movimiento de esos agudillanos allá en Santo Domingo el partido independentista y todos los movimientos independentistas no pueden de ninguna manera estar en contra de un puertorriqueño que quiera renunciar a la ciudadanía americana yo lo pienso así y si y si miran para el otro lado ha sido por razones electorales que no nos que no nos han conducido a nada a nada así que perdimos perdimos esa perdimos esa oportunidad gran oportunidad y el y el movimiento se 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 disuelve se 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 diluye hay que entender lo siguiente Alberto Lozada por cierto que hay que hay que recalcar la figura de Alberto Lozada Alberto Lozada fue uno de los renunciantes cuando le revocan la renuncia ¿sabe lo que hizo Lozada? fue a Washington y puso un pleito le costó un montón de dinero decir que él exigía mira fíjate que él exigía que se le reconociera la renuncia porque estaba de acuerdo exactamente con la ley de inmigración de los Estados Unidos yo he hecho todo lo que la ley de inmigración de los Estados Unidos me están pedidos para renunciar a esa ciudadanía y me la tienen que conceder que una corte en Washington desestimó la demanda de los Estados Unidos claro porque no le convenía le creaba a Estados Unidos un problema un problema político jurídico terrible que después de todo no es peor de lo que estamos ahora porque Estados Unidos en junio 15 del año pasado ha confesado le ha confesado al mundo entero que todo lo del Estado de los Estados Unidos fue una farsa fue un fraude el Estado de los Estados Unidos fue un fraude porque no descolorizó nada a Puerto Rico a pesar de que las Naciones Unidas avalaron el 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 Estado asociado como un como agente descolonizador por el mollero político que ejerció los Estados Unidos sobre Naciones Unidas y cuando uno se pone a pensar que estamos aquí nosotros estamos hablando aquí y estamos hablando aquí en un país que está en sindicatura usted yo yo puertorriqueño me levanto por la mañana y digo la asamblea legislativa electa por el pueblo de Puerto Rico ninguna de las dos cámaras para qué sirve para nada el gobernador de Puerto Rico electo por los puertorriqueños no no tiene no tiene el 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 peso y el prestigio y la juanza política para para dirigirnos porque hay una junta de control fiscal una junta de control fiscal que determina lo que vamos a hacer extranjeros extranjeros determinando el destino de los puertorriqueños nosotros vivimos el peor de los momentos nosotros ahora abiertamente no mandamos en nuestra tierra pero lo más triste es donde están las naciones unidas el gobernador Alejandro García Padilla lo que tenía que hacer era rechazar esa ley de promesa rechazarla y vamos a los tribunales y vamos al tribunal de la Haya y vamos a la nación nosotros vivimos el peor de los momentos yo no sé cómo o sea Alejandro García Padilla es una buena persona pero Alejandro García Padilla dice que se va a ser ciudadano español ¿tú te crees que yo voy a dejar de ser ciudadano americano para ser ciudadano español? ¿cuál es la cosa? lo vimos en la colonia o en España que hemos Estados Unidos yo quiero mi ciudadanía la puertorriqueña yo quiero validar la mía ¿tú sabes cuál ciudadanía? es esa la que se ve en los deportes la que vemos en el béisbol ahora en ese campeonato la que vemos en el baloncesto la que vemos en Mónica Puy la que vemos en nuestros jinetes que ganan carreras en todos los puertorriqueños en acción la nacionalidad puertorriqueña en acción esa nacionalidad merece una ciudadanía jurídicamente reconocida por todos los países del mundo ¿entiendes? y no digo coño bueno lo iba a decir pero es que es la realidad a mí eso me molesta hay gente que me importa que repito nada de eso ¿entiendes? y sabiendo que la estadidad repito yo escribí hace un artículo hace poco en un blog en endi.com de que la estadidad los Estados Unidos jamás han pensado en ella para Puerto Rico y jamás van a pensar ¿sabes por qué? porque como dicen los young republicans from Houston we are different people somos gente diferente con costumbres diferentes con idiomas distintos nosotros amamos nuestro español el puertorriqueño que va a Estados Unidos se puede asimilar en dos o tres generaciones pero el puertorriqueño en Puerto Rico no se ha asimilado en absoluto el ochenta y pico del porciento de los puertorriqueños no habla ni entiende el inglés señores porque no le interesa no es porque no pueda no le interesa vayan a los cines si la película no está doblada la gente no va al cine porque no entiende ¿cómo tú vas a ser ciudadano de una nación de la cual tú no entiendes el idioma? es una barbaridad una barbaridad es cultural ¿está bien? y este grito que yo hago y no grito porque lo siento y no grito más porque no puedo pero ¿cómo es posible que la asamblea legislativa de Puerto Rico representantes de este pueblo no hayan hecho una resolución rechazando la autoridad de la junta de control fiscal en Puerto Rico rechazándola ¿y qué va a pasar? vamos a los tribunales pues vamos a los tribunales ¿tú crees que la deuda de Puerto Rico la deuda de Puerto Rico es de Puerto Rico? cuando hemos sido explotados por 114 años la ley de cabotaje desde 1920 ¿cuántos millones y millones nosotros a nosotros nos han costado la ley de cabotaje que ustedes me quieren decir a mí que los bonistas que esa gente me va a decir a mí que Estados Unidos le da más a Puerto Rico de lo que Puerto Rico le ha dado a los Estados Unidos eso es insólito hasta por pura lógica ¿cómo es que la colonia la colonia le va a deber más a los Estados Unidos que a los Estados Unidos a la colonia? Estados Unidos lo que tendría que hacer es buscar la forma de viabilizar la independencia de Puerto Rico viabilizarla con su ayuda con su ayuda porque es cierto que necesitamos ayuda en estos momentos ¿entiendes? pero no es ayuda para someternos es ayuda para liberarnos como ayudaron al Estado de Israel a formarse si no es por los Estados Unidos el Estado de Israel no existiría es una forma que hicieron y le mandan todos esos millones allá y millones a los israelitas ¿por qué no? Estados Unidos es que se lo debe nos lo debe una indemnización indemnización del coloniaje el hacernos una república libre y soberana y exitosa progresista aquí hay aquí hay cientos y cientos de comercios de los Estados Unidos ¿entiendes? que no se van a ir de aquí si mañana somos república independiente no se van siguen vendiendo hamburgues y hot dogs y cuantas más habrá que votarlo ¿entiendes? habrá que votarlo van a seguir aquí y el puertorriqueño no se da cuenta no se da cuenta que tenemos esa fuerza la fuerza de qué nuestra inteligencia nuestra fuerza trabajadora el puertorriqueño es trabajador lo ha hecho toda su vida ¿entiendes? en condiciones desfavorables todo el tiempo ¿entiendes? es un pueblo pacífico nosotros no invadimos a nadie nosotros no pretendemos imponer nuestra cultura en ningún sitio nosotros lo que queremos es vivir felices y alegres y alegres como somos pacíficos y somos así ¿sabes por qué? por una razón muy natural yo creo mucho en la naturaleza porque la naturaleza es buena cuando la naturaleza es buena con el hombre el hombre es bueno por naturaleza apunten y Puerto Rico es un país de gente buena de gente pacífica noble alegre que lo que quiere es vivir que lo dejen nos dejen vivir y progresar a nuestra manera lamentablemente lamentablemente la palabra partido implica implica elecciones los partidos se hacen para participar en las elecciones y nosotros lamentablemente pues tenemos unas divisiones muy muy profundas aún dentro de los mismos de los mismos idearios los populares no saben ni qué son los populares no saben ni qué son si son autonomistas si son ni las opcionistas si son colonialistas si son no, no saben ni qué son los independientes tenemos que estar claros no sabemos lo que son ¿entiendes? pero yo vuelvo y digo en las elecciones van a celebrar un plebiscito un plebiscito para derrotar la estadidad y yo en eso creo yo creo que la estadidad es el fin o sea el fin de nuestra cultura de nuestra nacionalidad la estadidad y por eso yo la he rechazado por completo el americano fíjate la rechazó a pie por las mismas razones que dieron esos young republicans we are different people el estadounidio no puede ir por el mundo imponiéndole su cultura a nadie y eso nos incluye a nosotros por eso que yo digo que la ciudad americana al hacernos ciudadanos americanos nos desnacionalizaron y le cambiaron la mentalidad la mentalidad de hombre libre de futuro de dueño de subestidos del puertorriqueño y lo hicieron un dependiente lo que es el comisionado residente es una gracia ay yo quiero ser comisionado residente dice Jennifer ¿para qué? si no tienes ni voz ni voto en nada o me decía Piel Luisa a mí en una entrevista con Falun decía es una posición desgraciada de desgracia lo que es el comisionado residente en Washington y se pelean por 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 mañana lo nombran concede de 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 congreso y si no el comisionado en los Estados Unidos como tú vas a decir que o sea Alviso le declaró la guerra a los Estados Unidos que pantalones por esa vía es imposible por esa vía pero las asambleas legislativas el gobernador los los oficiales electos de Puerto Rico tienen que enfrentarse a los Estados Unidos decirle nosotros no soportamos este régimen colonial de ninguna manera no lo soportamos y ustedes no nos pueden mantenernos humillados ante el mundo porque ahora yo te voy a decir una cosa a ti si tú no te sientes humillado pues te humilla te pueden hacer cualquier cosa porque lo primero que hay que sentir es el atropello de la dignidad la dignidad del ser humano es inviolable dicen todas las constituciones del mundo a nosotros nos habrán violado la dignidad nosotros somos super trabajados pero si no nos indignamos si no peleamos esa primera pelea de la tierra era el gobernador lo tienen con esa junta esa junta fue un error de los Estados Unidos porque puso en evidencia la crueldad del colonial porque lo más cruel que se ha hecho para Puerto Rico ha sido esa junta para el pueblo eso eso es un abuso del poder graso graso y entonces van por el mundo diciendo de que ellos abogan por la libertad freedom para todo el mundo menos para nosotros los puertorriqueños sobre el cual ellos tienen el completo control de nuestro destino que hipócrita pero maldita sea como es posible que esa gente haga eso frente al mundo así es este es un país donde la educación ha fallado como ha fallado en Estados Unidos también porque la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos es de las cosas más trágicas que le ha pasado a esa democracia norteamericana a ese imperio porque Donald Trump es obviamente un fraude en todo el sentido de la palabra y son para mí el asmerreír del mundo entero ¿qué tú crees que tú crees que tú crees que pasaría si todo lo que yo he dicho aquí todo lo que yo he dicho aquí el 60% de lo que yo me cree pero no tú tienes que tú tienes que llevar el mensaje la palabra yo creo mucho en la palabra la palabra cambia la mente cambia la conciencia informa y forma a la persona tenemos que creer en la nacionalidad puertorriqueña que debe ser validada jurídicamente por una ciudadanía que es lo lógico que tenemos la capacidad de inteligencia trabajo cultura en fin tenemos toda esta herramienta para ser una patria libre y queremos convencer a los Estados Unidos al imperio de que eso es una gesta a la cual ellos deben contribuir porque nos lo deben cuando ah pero piéndole chavo no no nosotros estamos pidiendo chavos para ser un Puerto Rico libre y soberano nosotros estamos pidiendo una indemnización por el coloniaje de 114 años véanlo de esa manera no siempre piensen que nosotros somos los pillos los ultrajantes nosotros somos los agresores piensen que nosotros somos los agredidos pueden pedirle por la invasión también una indemnización porque algo destruyeron en la invasión militar no la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico es inmoral e ilegal gracias y la Naciones Unidas donde está donde está